¡Hola, peques! ¿Qué tal? Mirad, voy a utilizar y adaptar este cuento de animales de la granja para contaros la historia de un pollito. ¡Vamos allá! Cuando sale la luna, los animalitos se ponen a dormir. El pajarín, los pollitos y la gallina, el perrín... todos duermen. Pero este pollito chiquitín, que se llama Chiqui, no tiene sueño. Y ha decidido escaparse del gallinero. ¡Ay, ay, ay! Camina, 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 camina... Y cuando se da cuenta, se ha perdido. ¡Oh, oh! Entonces, se encuentra con un gallo. ¡Ki-kiri-kí! ¡Ki-kiri-kí! ¿Qué haces por aquí? ¡Hola, señor gallo! ¿Habrá visto pasar por aquí a mi mamá la gallina? Le dice el pollito chiquitín. ¡Mirad qué pequeñín que es! ¡No, no! Por aquí no la he visto. ¡Lo siento! Entonces, chiqui sigue buscando y se encuentra con una vaca. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace muuuu. ¡Señora vaca, señora vaca! ¿Ha visto usted pasar por aquí a mi mamá? ¡No, no! ¡No, no, pollito! Por aquí no he visto nada. ¿Qué estás? ¿Solito? Sí, sí, estoy un poco perdido. Voy a seguir buscando. Sigue buscando y buscando. Y se encuentra a un perrito que corre y corre por el prado. Se acerca y le pregunta. Señor perro, señor perro, ¿ha visto pasar por aquí a mi mamá la gallina? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! No, 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 pollito. Por aquí yo no he visto pasar a ninguna gallina. ¿Y sabrá usted dónde está el gallinero? No, 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 lo siento. No puedo ayudarte. Vale, vale. Muchas gracias, señor perro. ¡Guau, guau, guau, guau! El pollito ya empezaba a preocuparse. Pues sí que estoy perdido, sí. Sigue buscando y buscando. Y se encuentra a un cerdito. Se acerca a él y se da cuenta que está durmiendo, profundamente dormido. Mirad, a ver si lo escucháis. Este cerdito está durmiendo. Nada, seguiré buscando por otro sitio. No le voy a despertar. Se marchó. Después de caminar otro montón, se encontró a un caballito. Un caballito trotón. Señor caballo, ¿ha visto usted pasar por aquí a mi mamá? No, no, pollito. Por aquí no he visto pasar a ninguna gallina. Lo siento mucho. Vale, vale. Muchas gracias. El pollito ya se le notaba en la carita que estaba muy cansado y muy, muy preocupado. Mirad. Después de caminar y caminar tanto tiempo, Chiqui estaba agotado, ya no tenía fuerzas y tenía muchas ganas de llorar. Estoy completamente perdido. Madre mía. Madre mía, ¿qué he hecho? Entonces, de repente, escuchó. ¡Cocorocó! 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 ¡Cocorocó, pollito, pollito chiqui, menos mal que te encuentro! ¡Madre mía, qué susto que tengo! ¡Menudo disgusto que me has dado! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien? ¡Sí, mami, sí! Estoy bien. Y lo siento mucho. ¡Perdóname, mamá! La gallina, como todas las mamás, perdonó a su hijito y juntos fueron a buscar a sus hermanitos. Se pusieron todos a comer granitos de maíz y, chiqui, mirad qué contento está, se dio cuenta de lo importante, importante que es la familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Hasta luego, peques! ¡Besitos!